y hola qué tal bienvenidos de vuelta estamos de nuevo en un vídeo más y esta vez les traigo información que tal vez ya lo saben sobre pues la actualización de pues de minecraft porque dicho que estoy en la versión fire tv edition también está disponible para android y para la versión de ios son dos versiones diferentes tres versiones diferentes que pues ustedes pueden conseguir y pues de acuerdo a como ustedes acomoden para mí es más cómodo jugarlo en amazon que es una consola ya que en el celular pues no me acostumbro y bueno es la versión 1.0.7 la cual es la oficial y pues vamos a entrar a ver qué trae pues sabemos que trae pues la nueva pues textura y paquete de skin que es el fallout edición el papurri fallout todo el favor y completo el macho pack en inglés y pues todas vienen desde consola además están convertidas a pocket es la misma cosa de hecho de consola para pocket y pues simplemente está la cosa nueva que trae 5 99 siento que es muy caro siendo que es muy costoso pero 6 6 dólares 6 dólares este está caro el dólar de yo está muy caro esto 80 pesos nada más de 80 pesos 6 dólares 120 si muy costoso no sé cuánto está el dólar ahorita pero sí que es un precio muy alto creo que 18 pesos debe estar 90 pues hay por ahí 90 pesos 100 pesos es más 120 es muy carísimo pero pues este aquí está para aquellos que quieran pues tenerlo también está por aquí dos cosas nuevas el power ranger skin pack que está el stranger's bio más setles había algo nuevo más el mitología china y chinese mitology este es el nuevo no sé por qué no aparece aquí como nuevo de hecho desde hace poco este la 1.0.6 punto 6 salió pero no lo ponen como nuevo este está como nuevo ahora entre las por risa está como nuevo como a ver en skins aquí está como nuevo esto ok textura pues no hay nada nueva textura simplemente las mismas cosas está el candy texture pack es el más reciente el de cartón al anterior el de fantasy es uno de los buenos los demás vecía son muy viejos los primeritos a ver salió primero de city especial el de plástico que con sola primero salió el de plástico y luego el de city creo que el sistema chido es el mejor que hay el de plástico es el segundo y ya el natural queda como bueno que era quedan entre esos tres de hechos quedan entre los mejores pero pues no hay nada mejor que estos después y bueno es todo gracias por ver este pequeño vídeo espero que les haya gustado dejé su like comenten estaremos jugando después con suscriptores en directo trataré de jugar mejor en pues en juegos del hambre o sky wars ya que juega en supervivencia no tengo un real y solamente nos permite meter a cuatro personas pues al servidor en un servidor local en un real local y bueno gracias nos vemos hasta la próxima chao bueno quería mostrar otras cosas de la versión correcta escala que se le había demostrado antes aquí en información este este tengo dos versiones de minecraft una de pocket y una de amazon y aquí están los detalles detalles completos guasino y en cero en 1.0.7 pues nada más el fallout macho pack es todo simplemente y adiós chao vaya y